Bueno, acá empezamos, ahí vamos. ¿Qué pasa, Amán? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vamos yendo? ¿Qué pasa, Amán? Si querés, quedate arriba vos, quedate arriba si querés. Vos decinos cuándo. Listo. Listo. Estamos. No hay problema. Listo. Listo. Nos vemos. Bien ahí, güey. Listo. 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 Máskit. Listo. 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 para que traiga el costado, nos vemos como va aquí el auto bueno ahora escuchemos el audio y 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 vamos a levantar un rancho boludo pero esta es mas vieja que la otra entonces no no o acá había un baño jajaja 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 no pueden pasar para acá oh, los dibujitos he mandado mirá ese detalle ahí del de las plantas creciendo que olor a pichigo de las plantas creciendo Esa era la nación que se hipogitó a la desabilidad y al final Me encontró en la luz Ah, te invitaciones de un hijo de puta a él Si, te dio muchos detalles Esa planta rara, boludo Red desubicada acá Bueno, ahora vamos a tener que estar de subir arriba No hay escaleras Están todas cerradas las puertas No hay escaleras, boludo No hay escaleras 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 No, pero mira como hay acá Para mí las preparan Sí, pero hay que ver Uy, boludo, se siente blando el piso acá me parece Se siente blando el piso acá ¿Sí? Creo que sí ¿No? O yo estoy mal o esto está un poquito así Allá en el marco de la puerta No, pero esto está todo hecho mierda Esto se cae todo Sí, pero a mí lo que me llama atención ¿Dónde estaban las escaleras? ¿Ahí adentro? Ah, acá estaba la escalera capaz Ah, puede ser Porque hay muchos huecos ahí Sí No puedo, no puedo No puedo, no puedo 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 Música 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 Música